Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Lamentablemente tuve que cambiar otra vez de capturadora Yo no sé por qué hay una temporada que las capturadoras se vuelven una mierda Yo tengo ya como 3 instaladas aquí en el juego Esto lo digo nada más para que se enteren de mi vida Estoy ahorita en la cuenta de Lucifer Para las personas que no lo sepan, Lucifer es una persona que Creo que desde que comencé hace mucho tiempo atrás Me ha estado siguiendo, me ha estado apoyando Es un suscriptor bastante fiel Y a la vez también es un compañero de juego de Brawl Stars O sea, a veces juego con el Brawl Stars Ya que se ha quedado en mi guild eternamente Desde que lo anuncié hace 1500 o 200 años atrás Él se ha quedado en mi guild Y cada vez que me ve conectado jugamos unas cuantas partidas Así que ya yo más que un suscriptor lo considero un amigo Y esto normalmente son cosas que yo hago por un amigo También quiero anunciar que el suscriptor que siempre ha donado por IDL Ha vuelto a donar, muchísimas gracias No voy a decir su nombre porque la última vez me dijo que le daba pena Pero si él me dice ahorita, no, no, si puedes decir mi nombre Yo lo digo, él dijo que le daba pena Prefiero entonces decir que ha donado y ya está También quiero que sepas que cualquier cosa como esta Si quieres que yo la haga, ojo Yo digo, yo hago esto porque me lo piden Porque jugar los profetas que has ahorrado En este tiempo, él ha ahorrado 345 profetas No es que vamos a invocar 345 Vamos a ver cuántos invocamos Si tú quieres que yo también lo haga, lo hago perfectamente Esto yo no tengo ningún problema Estos son para las personas que donan Que han estado fielmente suscritos a mi canal Que los considero mi amigo Ya que lo vuelvo a decir Y esta vez, mira Para que las personas que piensan que es mentira Voy a minimizar aquí un poco Son la 1 1 y 13 y 16 de la mañana Ojo con eso Y yo tengo clase a las 6 de la mañana Hoy lunes 3 Estoy mostrando esto Porque las personas no creen Yo no tengo tiempo para estar haciendo esto todo Todo constantemente Así que generalmente Esto lo hago como un favor Más que otra cosa Lo hago como un favor Como agradecimiento Por todos los años Puestos encima Así que no estén molestando Los mensajes de spam De juegame la cuenta Juegame la cuenta Juegame la cuenta Juegame la cuenta Porque no se lo hago a todo el mundo Lo hago nada más Para personas Hiper especiales Por decirlo de esa forma Así que ya habiendo dicho esto Vamos a continuar Primero que nada Le estuve viendo la cuenta Y esto es una cuestión muy importante Como GTO No puedes jugarle la cuenta a medio mundo Medio mundo tiene que aprender Cómo pensar ¿Verdad? Vamos a comenzar a hacerlo Paso a paso Siento que en las otras cuentas No lo había explicado Tan detalladamente Pero vamos a hacerlo Paso a paso Para que todo el mundo sepa Qué es lo que hay que ver En sus cuentas Cuando hay que invocar Profeta Primero que nada El héroe que está Es luz Es oscuridad Perdón Él no tiene nada Del héroe de oscuridad Yo no le recomendaría Invocar en esta sesión Él quiere invocar Ojo Él quiere hacerlo Ya reunió Quiere hacerlo Quiere tener ese ojete Como él quiere tener ese ojete Como él quiere invocar Yo lo voy a hacer Pero yo no lo recomendaría Porque él no tiene Ningún otro héroe de oscuridad Vean Tiene muy poco No vale la pena Sacarle el gran héroe Si no lo vas a utilizar Esa es la mentalidad de GTO Y en luz Tampoco tiene Bueno Tiene un asmodel Pero tampoco tiene gran cosa Ahora vamos a ir Con bosque En bosque Le falta Garuda No tiene Valkirias No tiene Valkirias como por decirlo así Como algo Poner por Algo Accesible Regularoso Bueno No lo tiene Discúlpeme si suena un sonito Como Esa es mi nevera Que no sé por qué Coño siempre se pasa vibrando No tiene nada así Como decir Accesible Entonces tampoco Todo esto es comida No tiene absolutamente nada Bueno Estos son dos Para mí Es como ver dos nueve estrellas Completamente comida En Abyss Tampoco tiene absolutamente nada bueno Si lo ponemos a ver No tiene a Kross No tiene a Secret No tiene a Setunga No tiene ninguno invocado Nos vamos para acá Aquí por lo menos tiene una Penny La Penny está a nueve estrellas Y todo el resto Pues ahí va Si allá no le va a servir Eso es más que todo Para cuando está súper comenzando el juego Y que le des dedicación Ya no le va a servir Sigmund Si le puede servir Aquí lo tiene Pero Muy probablemente lo vaya a usar de comida Quien sabe No sé Para subir a Penny Necesitas muchas más copias Horus está comenzando Horus Tienes que también subirlo Para tener Healer Porque no tienes Healer Y si nos vamos por el otro lado Perdón Ormus Y si nos vamos por este lado Nada más tiene a Horus Horus Sería por así decirlo O viéndolo de un modo Su Hyper Carry Entonces Horus Es el que le pasará el juego Horus el que le va a hacer los mapas Horus el que va a hacer Absolutamente todo Y el resto No tiene nada que importe Horus se puede Ir a la chota Si subimos a Agustín Ojo con eso Entonces si nos metemos Dentro de la bolsa Y acabamos de ver Todo lo que hay Lo único que a mi me importa Es concentrarme en esa Penny Y concentrarme en ese Horus Viéndolo visto Si nos vamos por este lado Tiene bastantes recursos Normalitos Tiene unas cuantas fichas Élite Que yo las invocaría Las invocaría perfectamente Ahorita Ahorita perfectamente Por el hecho del Miracle Para sacar Esta Penny Que está acá Y para ver Que héroes Salen Eso es lo que voy a hacer Ojo con eso Disculpame Si me estoy tomando El atrevimiento Pero es bueno Para saber también Para que te ayude a saber Que héroes Te salieron de aquí Y que héroes Podría beneficiarse Si son todos comida No cambia el plan Si sale algo Extraordinario Como en extraordinario Se refiere a esto Si salen cosas como Como otro Horus Como Agustín Como Penny Podría cambiar los planes Entonces vamos a invocar Y aparte de eso Vamos a ir completándote La parte de Miracle Vamos a ir haciéndolo Mira Ve Salió Un Hormuz Que te puede plantear Subir a Hormuz A 6 estrellas Y Gilear Y te salió un Sigmund Que te puede plantear Tener un Sigmund 9 estrellas Entonces Estas son cosas Que importan En realidad Si importan bastante Y lo demás Es comida Entonces cobramos Cobramos nuestra Nuestra área Perfecto Y seguimos viendo Las piezas que tiene Tiene un solo Setunga Un solo Setunga En toda la parte de Abyss Tiene otro Horus Que lo puede llegar a subir Tiene 2 Oberon Bueno Se considera bastante bien 2 Oberon Es como decir Oberon 6 estrellas Y lo tiene Tiene una sola Garuda Una sola Valkiria Ya Valkiria No va a valer la pena Que la suba Mejor que ella se centre En Garuda Porque la cuenta está Por así decirlo Comenzandito Pues por así decirlo Tiene otro Sigmund Con el Enzimund Que le acabamos de sacar Y tiene otro Hormuz Con el Hormuz Que le acabamos de sacar Los puede llegar a subir Un poquito Bueno Los puede subir A 9 estrellas Y le faltaría Nada más una copia Para hacer los 10 Así que está bien Tiene un solo Agustin Y así va ¿Qué me vale más la pena a mí? Me vale más la pena Nada más por estos cálculos Que estoy diciendo Si no tengo nada de Abyss Si no tengo nada de Bosque Si no tengo nada de Oscuridad No tengo nada de Luz Me vale la pena Simplemente concentrarme En lo que ya tengo Y lo que ya tengo es Obviamente Pantano Por decirlo de una forma Que siempre se me olvida Sombra Sombra, pantano Como le digan aquí en español Y Fortaleza Estas son las dos secciones Que más me importan ¿Cuándo sé cuándo voy a cambiar En una Y cuándo voy a cambiar En la otra? Yo ahorita me voy a centrar En lo mejor Lo mejor que él puede llegar a tener Es tratar de sacar Otro Agustin Para acompañar a su Horus Y sacar otros Horus Para romper el límite De 10 estrellas Y llevarlo a E3 Llevarlo a E5 Entonces yo me voy a centrar En Yo me debería centrar En lo que vendría siendo Esta parte de De Oh Dios mío Que se me olvida Porque O sea Pantano me suena tan mal Pero en serio Me suena terriblemente mal Y creo que Se llama Sombra En español se llama Sombra Pero antes la traducción Era que si Pantano Sombra Bueno O centrarme en lo que es Sombra ¿Qué pasa con todo esto? El problema está En que nada más Estamos buscando dos héroes En cambio En esta área Estaríamos buscando Sigmund Estaríamos buscando Penis Y estaríamos buscando Ormus Que son Más héroes Pero Yo creo que vale Yo creo que vale el esfuerzo Tratar de sacrificar Por un poquito Por este lado Vale la pena Simplemente porque Penny no es Su mayor Hiper 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 Carry Que podría serlo Si Pero no es su mayor Hiper Carry Así que vamos a dividir Mitin Mitin O sea Mitad Y mitad También Lo otro El resto de la otra cosa Que iba a decir Otra cosa tampoco Que le va a servir mucho Es cross Aunque pueden convocar Cuatro coros Y cross También lo va a poder subir Y le va a ayudar Al no tener más copias de cross Está dependiendo De las cuatro copias de cross De aquí No le voy a decir Que ese cross Le va a venir mal En realidad En los cuatro copias de cross Le van a servir Y lo digo ahorita Como consejo Le van a servir Como proyecto De avis Porque no tiene Absolutamente Nada Para armar A un soporte cross Que ayude A su orus O ayude A su penny A resetear Con los 100% De energía A curar A esas cosas Pues O sea Si Le va a servir Bastante Lo que me preocupa Es el proyecto De oscuridad De ojete Eso es lo único Que me preocupa Seriamente Porque bueno Los proyectos De luz y oscuridad Son bastante caros Pero al tener cuatro Hacerse un ojete No está para nada mal Amigo O sea Te voy a decir Una cosa Que si ya te vas A sacar aquí El ojete Vas a hacer El proyecto De ojete Ok Si ya te lo vas A sacar Hazlo Entonces 80-80 Son 160 Así que van a ser 160 por un lado 160 por el otro lado Perfecto Vamos a irnos Para acá Voy a comenzar Voy a comenzar con esto Que es lo que en realidad Más me preocupa Y vamos a darle Son 16 tics Los voy a ir contando Con los dedos Ah Comida Ah Qué mal Segundo Bueno Unas cinco estrellas Por lo menos No está tan mal Lo bueno Estos son Los arbolitos Que vas a ir generando Tercero Nada Vamos 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 Por favor Lo que veo Es bastante comida Lo bueno de la comida Es que vas a poder Subir cosas Porque ya tienes Un orus En el inventario Vas a poder subir A tu orus A E1 Así que eso Está bastante bien Cuatro Vamos Si Si El plan Putísima madre Si No joda Si Eso es No joda Un orus Ven Bueno Bien Ustedes no están viendo Mi cara de emoción Ni nada por el estilo Pero en realidad Yo me emociono más Por cuenta De personas Que la cuenta mía La cuenta mía A mí me sabe mierda Pero la cuenta de personas Me sabe demasiado mal Y se lo digo en serio Me sabe demasiado mal Cuando no le saco Lo que quieren Entonces Entonces Bien Un orus Perfecto Perfecto Ese orus Representa un E2 Representa Directamente un E2 Voy a seguir dándole A esto O sea Aquí Yo recomiendo Cambiar Porque ya gastaron Como por así decirlo La suerte Pero Visto lo visto De que tiene ya dos orus Vamos a sacarle comida De esta facción Para que ya tenga la comida Y literalmente Lo comience a subir Que fuerte Después los otros 160 Con confianza Lo vamos a lanzar En fortaleza Así que vamos a darle Perfecto Comida 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 Está bien Me gustaría un gusting Ahora si me gustaría Que doble comida Está bien Me gustaría un gusting Para Bueno Saben Me gustaría un gusting Para simplemente Tener Tener ese gusting 6 estrellas Ahí Eso sería bastante Bastante bueno Uff Kamat Kamat Hubiera sido O sea Cuando Kamat Antes era chévere Karma Reworkiada Ahí Vamos a ver otra vez Genial Cobran ¿Cuántas llevo? Yo nunca Jamás En mi vida Llevo la cuenta Siempre se me olvida O sea Al inicio la comienzo a llevar Pero siempre se me olvida 30 40 50 60 70 80 Me quedan 5 ticks Me quedan 5 ticks Genial Siempre se me olvida No sé por qué Siempre se me olvida 5 ticks No Triste Vamos Wow Yarak 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 No está mal Está bien Yarak No es lo mejor del mundo Pero bueno Ahí está Yarak Está bien Y en realidad Yarak Es lo tercero mejor De esta facción Discúlpenme La persona tal vez No lo quieran ver así Es lo tercero mejor Y tampoco está Tampoco tan mal Aidan El problema de Aidan Es que Vuelvo a decirlo Es algo Muy complicado de utilizar Normalmente si eres Free to play Aidan no te va a servir de nada Si eres hiper mega Pay to win O eres una persona Que te consideras Pay to win Aidan Entran bastantes estrategias Cheese Y bastantes estrategias Suicidas Así que en realidad Está bastante bien Aidan en realidad Me he considerado En el rango pvp Más valorado Que la misma Yarak Por las estrategias Explosivas Pero es complicado de utilizar Y no lo recomiendo Y no voy a nunca sugerirlo Para nadie Que no esté Hiper avanzado En este juego Vamos a cobrar Vamos a invocar Otro más Perfecto Comida En realidad Creo que ya no me va a salir Nada Porque ya con Con esa Yarak Reventé la Reventé la La probabilidad Y me debería faltar Uno ¿Verdad? Díganmelo Me falta uno Genial Uno más Y después Lo siguiente Van a ser En fortaleza Vamos a darle Vamos a darle Otra Yarak No Qué asco Bueno Yarak Soy estrella No puede ser posible Por favor Qué perra vida Qué asco Qué asco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde era? Aquí miren Vean 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 Pudo Pero no pasó Bueno Pudo haber sido peor Kamath Tiene las mismas probabilidades Que Yarak No Prefiero mil veces a Yarak Qué asco O sea que me había salido Kamath Y Kamath Tenía las mismas probabilidades Que No Qué asco Prefiero Yarak Mil veces Prefiero Yarak Mil veces Actualmente Vamos a darle Ahora sí Con Con Fortaleza Espero llevarla a cuenta Porque siempre Me pierdo Vamos a darle aquí Aquí Esto va a ser Indoloro Vamos a Hacerlo Así Rapidito 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 No Vamos 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 Por favor Vamos Vamos Dame 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 una Dame algo No me dejes Esta porquería Dame algo Dame algo Decente Emily Emily te va a servir Después para estrategia Si quieres pasar Sea a LAN 20 Así que no está mal Que la guardes Ya te lo digo yo Cobrar No te digo que la subes Pero sí Guárdala Guárdalas No Vamos Zaz Zaz Qué asco Qué asco Pero qué asco Qué asco ¿Dónde está la suerte? No Puede ser posible Por favor De esta la suerte Vamos a ver Cuándo me queda Porque ya perdí la cuenta Sé que Sé que Queda Uno Dos Tres Y cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro toques Quedan cuatro toques Por favor Por favor Andate Dame algo Es Sigmund Sigmund Horus Está bien si no me quieres Dar una Penny Pero por lo menos Dame un Sigmund Y un Horus Te lo pido Dale 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 Facción de mierda No puede ser Pero qué asqueroso Pana Pero qué asquerosidad Pero qué asquerosidad Más grande en la vida Sí Un Sigmund Bien Un Sigmund Un Sigmund Un Sigmund Un Sigmund Me siento feliz con ese Sigmund Porque ya se los digo yo Si bien sube a Penny Me gustaría también que subiera Sigmund Porque Sigmund es bastante bueno Para Broncos Y otras cosas Y le hace falta muchas cosas Le hace falta muchas cosas En realidad Aquí yo el mes Lo estoy tirando mucho Para que haga un equipo Casi que monocromático Entre Sombra Y Casi Casi monocromático Porque quiero que Metacross Entre Sombra Y Fortaleza Así que Este Sigmund La verdad Uff Salvó la Salvó un poco la patria ¿Cuántos faltan? Que ya sé Ya me distraje Queda uno solo Uno solito Convocaría de uno en uno Pero eso es una pérdida Total de tiempo Así que Vamos por allá No Que asco Que asco Pero que asco Que asco Más grande Asqueroso Y podrido En este mundo Tremendo asco F F F F parejo Pero bueno Vamos a ver una cosa Esto es una cosa Lo que yo te recomiendo Kama Como ya tienes a uno invocado Puedes utilizarlo Para subir los seis estrellas Y darlo de comida Patati patata Vamos a agarrar a Este que lo tienes repetido Y esto es lo que te recomiendo Que vas a hacer Yo voy a tirarte Unos intentos Como no sé Cinco intentos Pero esto es lo que tienes que hacer Y esto es lo que quiero Recomendarle a todo el mundo Cuando ya pasen La serie de invocaciones Coño No me salió lo que quería Necesito otro Horus más Porque quiero asegurarme De que tengo Horus E5 Empiezas Pues comienzas a sustituir Sé que no es lo mejor Del mundo Pero créanme Que cuando Créanme que En cierta forma Tienes bastantes probabilidades De que te toque cosas buenas A la vez Si juegas con el hecho De que por ejemplo Te falta un héroe Chusta Específico Para subirlo a seis estrellas Pues mira Por ejemplo Aquí saco otro Baden más Entonces Guardo el Baden Por decirlo de esta forma Guardo el Baden Y ahora Cuando me voy aquí Al filtro Tengo dos Baden Y ya puedo dar de comida Por ejemplo A Dominator Y buscar a otro Baden Estoy buscando otro Baden Por decirlo de esa forma Aidan Bastante Ya saben La misma estrategia De toda la vida No, no quiero Entonces busco otra cosa Entonces estoy buscando a Baden Estoy buscando una cosa Que es chustilla Que es mierda Por decirlo así Te voy a tirar cuatro rondas más Y después te paro Entonces como estoy buscando algo mierda Porque quiero subir eso mierda A nueve estrellas Y necesito tres copias Pues bueno No hay problema Porque de esa manera Yo me centro a que Si no me sale lo que yo quiero Si no me sale un Horus Si no me sale un Gustín Si no me sale nada de eso Pues bueno Por lo menos estoy Bien Pum Estoy sacando otras cosas Antes Cadáver del Demonio Era brutal Pero que mierda Le han hecho a los héroes De congelar Como se llevaron Los héroes de congelar A la mierda Todavía hay una estrategia loca Que lo utiliza Pero en serio Como se llevaron los héroes De congelar a la mierda Lo digo De todo corazón Pues bueno Así Lo vamos a guardar Y ya está Después tú ves Si lo das de comida o no Esto es lo que te recomiendo Que hagas con la otra Tienes 50 toques 50 toques Me parece bastante bien Obviamente también tienes Los logros Ojo con eso Los logros Por invocar profetas Que vas a tener Un montón Vamos a ver cuántos Te van a dar Uuuu Uuuu Casi mil Tienes 60 toques Amigo Eso está Brutal Pero brutal 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 Vamos a recogerte Todas las recompensas Vamos a cobrar a todos 120 fragmentos de luz De oscuridad De todo lo demás Las 200 piezas 200 piezas 200 ojetes 200 crocs Y todo lo demás Perfecto Más las monedas Del gremio Pero que Que me imagino Que las habré recogido Por la hora que es Ajá Entonces visto lo visto Como tienes 4 ojetes En realidad Te puedes plantear Perfectamente Subir ojete No tienes nada Subido más allá De 10 estrellas Entonces ojete Va a ser algo También tremendamente bueno Y tienes que ligar De que en estas piezas Élites Te salga un ojete Y bueno Ya hacer que ojete Sea tu héroe De oscuridad Por defecto No hay problema Sé que hay muchas personas Que prefieren a Amenra Lo comprendo A Amenra está rota Pero ojete está bien Aparte Saben Tú los DPS En la parte De lo que es Free to play Están limitados Y normalmente Irte por Aida Está bastante complicado Saben que Aida No es tan sencilla De conseguir Si se puede conseguir Pero no es tan sencilla Entonces bueno No me parece tan mala idea Ojo No me parece tan mala idea Pero tampoco Lo voy a gratificar Y ahora tienes un cross Este cross Súbelo 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 Garantizado Súbelo Súbelo Para que te acompañe Junto con las demás cosas Que lindo ver dos orujos En este lado Ahora por el lado De las plumas Lo que te recomiendo Es que sumes Y trates de sacarte Los oros que te hacen falta Vale la pena Que te saques los oros Que te hacen falta Para completar Ese proyecto E5 Y continuar con otro proyecto ¿Cuál va a ser el otro proyecto? Muy probablemente termina la penny Te recomiendo que termines la penny Creo que tienes oros 10 estrellas Un oros que tienes ahí en el inventario Te va a ser oros E1 Oros E2 con el que yo te acabo de sacar Oros E3 se saca con otra 10 estrellas Ahí ya puedes subir a tu oros a E3 Y oros E4 y oros E5 Necesitas una 10 estrellas Y una copia Así que te faltan dos copias Por lo visto Puedes hacer aquí Que las puedes comprar Compra dos copias Y ya a partir de que Comprar las dos copias Tienes asegurado tu oros E5 No necesitas más copias de oros En la vida En la vida vas a necesitar más copias de oros Y te puedes centrar En sacar a tu penny Te puedes centrar bastante bien En sacar a tu penny Sin ningún problema Aparte tienes aquí Una copia regaladísima Pero regaladísima Que te van a dar Estos profetas Y los profetas que te sobraron Úsalos para otra cosa O sea De verdad Úsalos para otra cosa Así que no No debería haber problema por eso Úsalos para otra cosa Para guardar y hacer otro evento Tienes un ojete Está bien Ojete está bien Yo sé que hay gente que va a estar No pero es que ojete No es lo mismo que era antes No En realidad Pega duro Todo lo demás Está bien Y para lo que tienes Para lo que tienes Te va a servir mucho 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 En realidad Bastante En realidad Bastante Te va a servir Así que eso está bien Si no lo quieres Tienes planes Para subirlo A corto O sea A corto Mediano plazo Guárdalo Y los vas a guardar Y los vas a utilizar Para completar Miracle Sabes Cuando Vas invocando Poquito a poquito Bichos de oscuridad Y vas completando Miracle Y de esa manera Vas sacando a los héroes De Miracle Mientras que vas haciendo Tu proyecto Dale Por este lado Da de comida Esta Da de comida Esto Da de comida A estos Hiper Hiper Sube a Horus Trata de buscar Garudas O sea Como no tienes nada En fortaleza Sé lo más codicioso Del mundo En fortaleza Busca Garudas Y busca Overons Sé codicioso Porque esta facción La puedes dar Por muerta Para ti Gracias a Dios Lo digo En serio Gracias a Dios Puedes darla por muerta Porque no tienes nada Mejor Como no tienes nada Mejor Dala por muerta Si tienen una facción Así tan estancada Que las dos cosas Que tienen Son comida Denla por muerta La regaladísima gana Cross Lo puedes poner También donde te dé La regaladísima gana Si subes a Ormus Colocas a Ormus En segundo lugar Y vas a tener Un equipo De putísima madre Mid Ojeta Lo puedes también Colocar Donde se te dé La regaladísima gana Y te lo digo Tienes un equipo De putísima madre Vas a partir Bastante madre Bueno No sé si vas a partir Madre en pvp Pero vas a pegar Más duro De lo que estás pegando Ahorita Así que vas a subir Notablemente Vas a pasar ciertas cosas Con ese Ormus subido Vas a poder pasar La mazmorrada De la mostra A cierto nivel Vas a poder pasar Vas a poder Vas a poder subir Hasta Te lo digo Que subiendo ese Ormus Vas a poder subir Sea land 11 Tranquilamente Tal vez buscar Gustín En vez de Ormus De Ormus Buscar un Gustín Para simplemente Subir más en sí A land Eso depende ya de ti Muy probablemente Te vaya también Mejor en prueba El valiente O sea La cuenta Va a tener Un power up Bastante interesante Si subes Lo que tú quieres No le estoy subiendo Nada de lo que él dijo Porque él quería subir A Ormus Por su propia cuenta Y el resto Es demasiado trabajo Para la una de la mañana Considero que esto Está bien Para que te de juegos Te de gameplay Te diviertas Subiendo los héroes Así que Amigo mío La mejor de la suerte En serio Fue un placer Jugar Invocarte Estos 320 Profetas Es un placer Estar aquí De nuevo con ustedes Y hacer este tipo De cosas Aunque bueno Me gustaría que fuera Mucho más temprano Tener más tiempo Para hacer las cosas Pero ya saben Esto es más que Más que un trabajo Es un hobby Así que agradezco Económicamente Ya saben Esto es un sacrificio Para mí Lo hago por diversión Pero me gustaría También que fuera Algo muchísimo más Así que ya saben Gracias a todos Un fuerte abrazo Un like Se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos la próxima Bye bye Chau 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 Chau